hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues hoy estamos aquí en la cuevita esto es en la bahía de tampa y nada vamos a echar una pesca con carnada viva hoy traje de tres varas grandes o sea tres varas de 12 pies cada una con los carretes pen son unos pen 8000 y 8500 vamos a pescar con mojarras y con camarones vivos ok deseenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes recuerden que el nylon que estamos usando pues es un nylon un trilane de 30 libras también estamos usando un líder de 50 libras anzuelo número 3 circular y casi 4 onzas de plomos así van quedando recuerden que esos tiros así cuando lo echen, lo más lejos para atrás posible, no le cojan miedo que se traben ni nada de eso, ok voy a tirar las otras dos camarones vivos bueno, si tienen duda donde comprar los camarones vivos, pues pueden buscar en su celular donde digan Bay Shop, en el mapa y ahí les va a salir todas las tiendas disponibles y ahí bueno amigos bueno amigos, creo que ya tengo la primera trucha ahí, picándome en aquella vara recuerden que ellas pican suavecito vamos a ver vamos a ver bueno lo primero que ha caído ha sido una chopita que realmente la voy a guardar para luego más tarde tirársela al vivo pues aquí están amigos con lo que estamos hoy pescando mojarras y camarones vamos a ver vamos a ver miren amigos que belleza de trucha esa aquí está amigos miren que belleza de trucha pues vamos a soltarla recuerden que aquí en la zona esta aquí del southwest de la Florida no nos podemos quedar con ella ahí está pues es la segunda captura del día sigamos probando a ver qué tal y y y y y ¡Gracias! 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 Miren amigos que clase de cubereta es esa más buena. Sinceramente debe tener como unas 13 pulgadas así que se puede llevar para la casa. Ahí está. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Pues nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos.